Patés de dos colores. Comenzamos a cocinar cortando la calabaza, quitando la piel dura y picándola en dados gruesos. La ponemos en un bol, añadimos una pizca de sal y otra de curry, tapamos con papel film, hacemos unos agujeritos para que evapore su humedad y metemos en el microondas a máxima potencia durante unos 15 o 20 minutos. La clave es que la calabaza quede muy tierna. Después la escurriremos y reservamos. Aparte escaldamos las espinacas en agua hirviendo, apenas un minutillo que será suficiente. Sacamos agua con hielo para refrescar, cortar la cocción y subir el verde atómico. En un bol aparte ponemos el queso crema, semillas de comino y unas cuantas almendras que agregarán el espesor necesario para nuestros patés. Añadimos las espinacas escurridas y picadas ligeramente para ayudar a la batidora. Agregamos también un poco de zumo de limón, trituramos bien fino y reservamos en una manga pastelera. Volvemos a la calabaza que ya está cocinada, la escurrimos y ponemos en un vaso americano con almendras, diente de ajo, zumo de limón, tahini que es una pasta de sésamo gloriosa, comino y aceite de oliva virgen extra. Trituramos bien y también reservamos en una manga pastelera. Para emplatar servimos unos trazos intercalados de los dos patés de colorinchis. Después acompañamos de unas tostadas de pan y coronamos con unas nueces y unos granitos de granada. ¡Buen provecho y feliz resaca!